Hoy en Sabor Gourmet vamos a hablar de periodismo y vanguardia, no solo en el canal de comunicación sino también en el contenido del mismo. Lo hacemos con una periodista, Sandra Jiménez, a la que podemos ver no solo en España sino también en Latinoamérica a través del canal YouTube de Karolus y que nos va a cocinar un arroz caldoso al Pedro Jiménez. Hoy en Sabor Gourmet y en el espacio de creación contemporánea Sandra Jiménez. Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué alegría? ¿Cuánto tiempo? Bueno, que tú se puede decir de la casa, aunque ya no estés en Onda Cádiz Televisión. Te hemos citado aquí justo delante del mar, que no sé si lo echarás de menos cuando vas a tu otra casa. Lo he hecho muchísimo de menos. También he hecho de menos Onda Cádiz, ¿eh? Mucho, mucho. Oye, que bien que hayas aceptado este reto de Sabor Gourmet una periodista como tú que, fíjate, hablamos de que estamos justo delante del mar en Cádiz, que consigues hacer un trabajo que llega, diría que a todo el mundo. Sí, yo, para mí es un honor que me hayas llamado, pero además, bueno, pues ya me considero un poco gaditana. Entonces me encanta, porque llevo aquí ya cuatro años y que te voy a contar, me quedaría aquí toda la vida. Pero bueno, a ver, me ha traído la vida hasta aquí. Estoy encantada con Cádiz y con colaborar con vosotros todavía más. Oye, ¿la vida te ha traído aquí? Nosotros tenemos que, antes de nada, nuestra audiencia que no conoce tu vínculo con la ciudad, tenemos que aclararle el por qué la vida te trajo aquí. Bueno, pues yo me vine por amor, por así decirlo. Mi pareja es Ale Fernández, que juega aquí en el Cádiz, lleva cuatro años. Y bueno, pues precisamente hace cuatro años fichó, vinimos aquí. Yo jamás había venido a Cádiz, vine directamente a vivir. Ya vine buscando casa y a vivir. Y no sabía lo que me encontraba, me habían hablado súper bien. Pero bueno, ahora qué te voy a decir. Una maravilla, estamos encantados. Yo creo que es el mejor destino en el que he estado, de verdad. Así que, bueno, pues aprovechando este tiempo que estemos aquí, que no sé hasta cuándo será, entonces yo aprovecho al máximo la vida en Cádiz, intento disfrutar de todo y sobre todo descubrirla. Bueno, vamos a descubrir el espacio de cultura contemporánea para la audiencia que no lo conozca, porque eres una periodista que como el arte contemporáneo estás en vanguardia, rompedora, porque de entrada tu comunicación es a través de un canal poco convencional, ya sí, pero no hasta hace poco, la televisión digital terrestre, la televisión tal como la conocemos o la radio, se ve en este caso también compartiendo vehículos de comunicación con canales de redes sociales, como por ejemplo el canal YouTube, que es en el que tú desarrollas tu profesión. ¿Sabías que si hace cuatro años hubieras invertido 200 dólares en un Bitcoin, ahora tendrías más de 40.000 dólares? Es que yo creo que al final la televisión está cambiando, igual que está cambiando el mundo, y creo que es el futuro, es verdad que la televisión está muy bien, la televisión convencional como es Onda Cádiz, la televisión nacional, pero al final el abanico se ha hecho más grande, hay más posibilidades, y es verdad que este canal, por ejemplo, que se emite en España y en Latinoamérica, a través de YouTube, yo desde mi casa estoy pudiendo hacer un programa que puede llegar a cualquier parte del mundo, entonces eso te da muchas posibilidades, y yo creo que está empezando, con esto de la pandemia además se ha visto todavía más, pero yo creo que vamos a ver un futuro en YouTube, ahora mismo también estamos emitiendo en Twitch, Fire TV de Amazon, es que las posibilidades son infinitas, y creo que la televisión va a estar complementada de YouTube, en este caso es un programa de economía, de bolsa, que ahora mismo está llevando más el mundo del trading, de invertir, criptomonedas, que es una tendencia que cada vez se ve más, y que también creo que se va a implementar en un futuro. Bueno, pues vamos a hablar de periodismo y de vanguardia con Sandra Jiménez hoy en Sabor Gourmet, y vamos a aprender también a elaborar ese arroz caldoso al Pedro Jiménez. Continuamos en Sabor Gourmet, en este espacio de cultura contemporánea en Cádiz, con Sandra Jiménez, periodista que, bueno, no sé si te gusta el lugar que hemos elegido para tu plato, para que elabores este plato, Sandra, hemos pensado, la cultura contemporánea es vanguardista, es rompedora, porque al final, si no se avanza, incluso como por ejemplo en estas vías de comunicación, en ese sentido, rompiendo moldes, pues nos quedaríamos estancados, ¿no? A mí me encanta, la verdad que no había venido, lo había visto desde fuera, con vosotros en Onda Cádiz, sí que he estado descubriendo más sitios, pero no había tenido el lujo de venir aquí, y pues me parece moderno, precioso, y yo creo que es que al final vamos avanzando, y que al igual que la ciudad va cambiando, el mundo va cambiando, la comunicación va cambiando, y lo estamos viendo hoy en día, con programas como este también, Gracias. Digo, la ciudad de comunicación, porque tú trabajas desde aquí, desde Cádiz, se te ve en todo el mundo, a través de Carolus, de ese canal YouTube, de ese programa, de ese espacio emitido a través de YouTube, y también con algo muy vanguardista, como es la bolsa, inversiones, y las criptomonedas. Sí, a ver, esto es algo que yo creo que se está conociendo ahora, ahora lo vemos que está saliendo en la tele, cada vez lo escuchamos más, todo el mundo dice, ¿debería invertir en criptomonedas? ¿Esto qué es? ¿Esto es peligroso? La gente se lo empieza a preguntar ahora, creo que es algo que en unos años, todo el mundo conocerá, que está a la orden del día, y que estamos descubriendo, pues a través de canales como este. La idea de este canal, es precisamente eso, modernidad, tener algo innovador, y explicar al mundo que es esto de las inversiones, que cada vez se está haciendo más, cada vez hay más interés, y las criptomonedas en este caso, que son, la gente dice, no, son monedas digitales, es como un mundo aparte, es complicado, que a mí me ha costado incluso comprender muchas veces, pero que luego lo entiendes, y es mucho más seguro de lo que la gente se cree, más descentralizado, que al final no hay una entidad o un gobierno detrás, esa es la característica principal de las criptomonedas. Entonces la gente lo que quiere es libertad financiera, es decir, no quiero tener mi dinero en un banco, o que esté pendiente de un gobierno, o de alguien que haya detrás, pues aquí al final tú tienes tu dinero totalmente seguro, porque depende de problemas matemáticos, al final, cada vez que se hace una operación en Bitcoin, por ejemplo, depende de que 20 personas, 10 personas, con problemas matemáticos, los mineros, acepten esa transacción, y se pueda llevar a cabo, entonces es complicado, pero al final es la red más segura que hay ahora mismo, la tecnología que hay es muy segura. Entonces, bueno, una vez que empecemos a comprender eso, yo creo que es el futuro, en el programa es verdad que damos todos los ambientes, hay gente que lo acepta, hay gente que no, entonces también tenemos esos debates, está por descubrir. Esperamos en Carol. ¿Es tan difícil como hacer este plato? Para mí es más difícil hacer esto. Sí, bueno, pues... En fin, sabor gourmet que te invita a que a través de este plato, bueno, pues nos cuentes precisamente, uno, los secretos de la receta, para la audiencia que quiera realizarla o elaborarla en casa, y también descubrir, ¿no?, este mundo a través de tu trabajo, Sandra. Bueno, ingredientes de este arroz. Mira, te voy a contar, voy a hacer un arroz caldoso al Pedro Jiménez, con pollo, porque, bueno, la verdad que ha sido una cosa sencilla, es más fácil de lo que parece, y necesitamos daditos de pollo, que pueden ser adobados o normales, pimiento, cebolla, sal, orégano, tomillo, tomate frito, el arroz, pimentón, y una pastilla de becren y caldo. Yo lo hago así de manera sencilla, luego ya si cada uno quiere hacer su caldo en casa y eso, pues mejor que mejor, estará muy rico también. ¿Tiene derechos de autor o autora? Sí, la verdad, lo confieso. Es que yo, como te he contado antes, me encanta comer, pero cocinar, es verdad que lo hago porque lo tengo que hacer, pero a mí me pasa que es que no tengo paciencia, me encanta comer rico, de cuchara, guiso, de esto que te tienes que tirar dos horas, y no me da la vida, voy siempre corriendo, y me gusta comer bien. Entonces, también tengo una amiga aquí, que siempre me pasa recetas, que me ayuda, y en este caso le pedí la receta, porque este arroz me lo ha hecho ella un montón de veces, que la pobre siempre me está ayudando, siempre está cocinando, y siempre me trae algún tupper. Me dice, Sandra, que sé que te gusta la lenteja, que sé que te gusta el cocido, porque yo la verdad que cocino súper básico, porque voy siempre con prisa. Entonces, bueno, pues le podríamos llamar el arroz Alejo. Arroz con pollo, al estilo Alejo, ¿no? Sí, de mi amiga María Alejo, que algún día le devolveré los tuppers, todos esos que tengo en mi casa. Pues, oye, pues si te parece, antes de comenzar la elaboración, vamos a ver en este cartel los ingredientes de este arroz con pollo de María Alejo. Bueno, pues espero que para la audiencia que nos sigue, y en especial a su autora, a María Alejo, a la que tiene los derechos de este arroz meloso, le guste esta elaboración. Así que, si te parece, Sandra, ¿empezamos? Eso es. Venga, pues lo primero que tenemos que hacer, dorar el pollo. Bueno, también te voy a contar que mi padre es cocinero, que si me está viendo, pues seguramente me quiera matar. Porque, bueno, toda la vida ha estado conmigo enseñándome a cocinar, y yo, pues, la verdad que es que no me ha gustado nunca. Yo creo que soy adoptada en ese sentido, ¿no? Porque él cocina de muerte, y a mí no me ha tocado eso en los genes, la verdad. ¿No se pondrá celoso el pater por esto de que use una receta que no es suya? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que le iba a pedir alguna receta a él, pero digo, no me quiero complicar, porque él hace cosas muy ricas, y de mucho tiempo y mucha dedicación, y he dicho, mira, pues algo fácil. Doramos el pollo lo primero, con un poco de aceite, ¿no? Que hemos visto, Sandra. Ahí está, le echamos un poquito de aceite, le damos unas vueltecitas, y mientras se hace el pollo, un poquito de pimiento, yo la verdad que no le echo mucho, porque el pimiento tampoco me gusta, pero bueno, lo echo todo junto, yo así soy un poco freestyle, según voy pillando. Bueno, nos encantan estos secretos, porque, claro, cada maestrillo tiene su truquillo. Decíamos que nuevos canales de comunicación, nuevas vías de comunicación, también para nuevas formas de empleo de ese dinero, ¿no? Que tiene cada una, cada uno en su bolsillo, los que tiene la suerte de tener, claro. Yo creo que estamos muy equivocados los que piensan, o la imagen que se está dando, de que las criptomonedas nos van a hacer ricos, ¿no? Puede ser que des un pelotazo, que tengas esa suerte de invertir muchísimo dinero en una criptomoneda, que de repente haga un 300% y te lleves un montón de rentabilidad, puede pasar, pero no es lo normal. La gente que ha invertido muchísimo dinero en Bitcoin, hace 10 años, pues ahora está tan feliz, porque, claro, se ha multiplicado, ahora mismo un Bitcoin vale 60.000 dólares casi. Pues imagínate, a lo mejor... ¿Y hace 10 años? Hace 10 años, pues a lo mejor valía 50 dólares. Hay gente, de hecho hemos tenido en el programa, gente que nos ha dicho, yo invertí cuando valía 100 dólares. Imagínate la rentabilidad que ha podido tener. La plusvalía de ese Bitcoin... Se ha multiplicado, claro, 1.000%, una barbaridad. ¿Eso qué pasa? Estamos todavía a tiempo de invertir en Bitcoin, yo de hecho he invertido este año a raíz de conocer el programa y la idea o lo que dicen los amantes de las criptomonedas es que dentro de muchos años se va a revalorizar y todavía va a valer más. Puede pasar, si hay gente que dice que no va a tener valor, que va a cambiar el mundo, que van a empezar el euro digital, el dólar digital, va a hacer competencia a este tipo de criptomonedas y van a caer, que va a ser una burbuja lo que dicen algunos. Entonces, bueno, ahí hay una especie de debate. Personalmente, con lo que yo he aprendido, yo diría que hay que subirse a este carro, por lo que veo, porque me parece algo muy seguro, pero no invertiría más dinero del que pudiera perder. Ahora mismo, hay gente que confía totalmente en esto y yo lo veo un proyecto bastante bueno, pero hay gente que invierte cantidades, hay gente que todo su dinero lo ha invertido en criptomonedas. La rentabilidad puede ser muy grande, pero ¿qué puede pasar en el futuro? Yo que soy un poco más miedosa a lo mejor, sí que pensaría invertir, pero bueno, algo que estés dispuesto a perder. Fíjate, hemos visto crisis asociadas a burbujas, ya que han mencionado esa palabra, las .com, la burbuja inmobiliaria. ¿Cuánto hay de temor ante la burbuja en torno a estas monedas, estas criptomonedas? Bueno, pues hay quien cree que se trata de una burbuja que algún día explotará, que de hecho, cuando tiene correcciones a veces de precio, hay gente que dice, mira, ya se acaba el bitcoin. Es verdad que tiene una base bastante fuerte, yo no creo que se vaya a caer, sí que, bueno, puede haber cosas en el futuro que varíe en el precio. ¿Que vaya a explotar? Hay quien dice que sí, puede ser, pero al final también lo decían con internet, iba a desmoronar el futuro, y al final es una cosa a la que la vida se ha adaptado. Entonces, yo creo que va a ser complementario, una manera distinta de un intercambio de futuro, de pagar de manera distinta, y que cada persona tenga otra opción de poner su dinero, no tengo por qué ponerlo en el banco, lo puedo tener también ahí. Yo lo que creo que hay que diversificar también, no solo tener en el banco, sino también, bueno, tener esta opción, porque de cara a futuro puede salir bien. Yo es que creo que como dentro de 20 años, a lo mejor esté contigo, y dentro de 20 años el bitcóin sea el futuro, y digas tú, ostras, que Sandra me lo dijo, puede pasar. Pero, es que como es tan incierto el futuro, yo creo que hay que subirse, pero con cautela. Crisis así han pasado, y de hecho, con esto del coronavirus, voy a empezar a partir el pimiento, con esto del coronavirus, por ejemplo, que cayó la bolsa, se tenía mucho miedo, al final se llama en bolsa cisne negro, cuando pasa algo así, algo que de repente la gente no se espera, el COVID ha sido un cisne negro, y hay mucha gente que decía que se iba a caer la bolsa, y al final, bueno, pues la economía se ha mantenido, y ha sido menos grave de lo que la gente se esperaba, de hecho, ahora estamos viendo un crecimiento económico enorme, pero, hay temor siempre, es que es imprevisible, tanto la bolsa como toda la economía, y al final tú, cuando inviertes en bolsa, también es especular, y apostar por algo que no sabes si se va a cumplir, y te puede dar sorpresas, pero yo creo que en la bolsa, el análisis técnico, y la gente normalmente sabe lo que invierte, y las gráficas están ahí, y la bolsa me parece algo más seguro. Más seguro que las criptomonedas. Más seguro porque tiene más trayectoria, a lo mejor, las criptomonedas es que es algo que, aunque lleva muchísimo tiempo, está empezando el crecimiento ahora, el problema de las criptomonedas, es que hay mucha gente que se sube al carro, para invertir, sacar una rentabilidad, y luego sacar el dinero. Entonces, a lo mejor no hay tanta garantía, de que dentro de unos años, todo el mundo vaya a retirar ese dinero, baje el precio. Depende más de los demás. En bolsa también, en realidad, pero en las criptomonedas, tenemos miedo de que sea como una moda, y la gente luego se retire, pero en realidad, hay inversores que son constantes, que van a largo plazo, y eso es lo que seguramente le dé seguridad. Tú has estado con esta casa, con donde Cádiz Televisión, haciendo comunicación como periodista, en una televisión digital terrestre, que también, por supuesto, emitimos vía internet, que, claro, volvemos a lo mismo, ahora estás con un canal YouTube, hace 10 años, era impensable que desde Cádiz, una periodista como tú, hagas un programa que se cocina, hablando de, en términos culinarios, que se cocina, y entiendo que en Madrid, que es donde tendrá su sede, ¿no? Escaro Luz. Pues, mira, esto es una productora de Miami, el director es de Madrid, sí que vive aquí, pero es una persona que ha trabajado en televisión toda la vida, y de hecho, el formato es televisión, al final es un equipo de realización, como el que tenéis en Onda Cádiz también, con sus pantallas, sus efectos, de hecho, quien vea el programa verá que no es, a lo mejor un directo de Twitch o un YouTuber, que es verdad que cuenta con los medios, están en su casa, esto es al final realización de televisión, nosotros llevamos el ping anillo, cambio de plano, entra uno, entra el otro, uno espera, pues al final, ¿qué te voy a contar? Es una televisión normal, pero que se puede hacer de manera online, pues es una ventaja, y yo creo que, para que lo pueda ver todo el mundo, incluso para los periodistas, es una ventaja tremenda, yo el trabajar desde mi casa, el poder desayunar junto a mi hijo, comer y tenerlo aquí, es que al final el teletrabajo nos ha dado muchas cosas buenas, también echamos de menos, yo echo mucho de menos los compañeros, cuando estoy trabajando con vosotros, el salir a la calle, el estar en el día a día en la calle, pero bueno, creo que hoy en día se puede hacer televisión de otra manera, y que es el futuro seguro. Bueno, Sandra, hemos visto que has echado el pimiento, está ya todo mezclado en la olla. Estamos haciendo el sofrito con pimientos, estamos dorando el pollo también, la cebollita, y cuando quede todo blandito, que ahora lo voy a dejar aquí un momentito que se vaya haciendo. Sí, si te parece, en tanto se hace el pollo, seguimos aquí en Sabor Grume, en el espacio de cultura contemporánea, con Sandra Jiménez. Bueno, pues ya vemos que se está dorando el pollo, ha salido el sol, en este patio del eco, aquí en Cade, Sandra, pues nada, seguimos con esta receta, ¿qué nos propones? Bueno, pues ya tenemos aquí el pollo casi hechito, que huele de maravilla, que me está dando un hambre a mí ahora mismo, y empezamos con el vino, Pedro Jiménez, que esto es el toque, esto es lo mejor. Esto es el toque alejo. Claro, a esto es lo que le va a dar el sabor dulce, que va a estar buenísimo. Ahora le tenemos que subir un poquito el fuego, para que reduzca, lo ponemos fuerte, lo dejamos así que se empape bien el pollito. Sí. Ahora le echamos un poquito de tomate, yo la verdad que lo he hecho así casi todo seguido, le echamos dos cucharaditas de tomate, para que luego espese bien, no me habéis traído tomate del bueno, un aceitito. Ahora, un poquito de tomillo, yo la verdad que cocinando en mi día a día, también lo hago todo a ojo, soy un poco así, luego así me pasa, cada día me sale de una manera, vamos a ver qué tal hoy. Espero que me salga rico, Quique, que si no vas a tener que cambiar el nombre del programa, el mío no va a ser sabor gourmet, como no me salga rico. Este programa sabor gourmet es no solo por los platos, sino también por invitados e invitadas, y lo que nos contáis que es muy interesante, estamos hablando precisamente de la vanguardia aquí, en este espacio de cultura contemporánea, de vanguardia, no solo en las vías de comunicación, en el contenido, hemos hablado de las criptomonedas, una mujer como tú, que vienes a Cádiz, porque tu pareja ficha por el equipo de la ciudad, asciende a primera división, os consolidáis aquí en Cádiz, fíjate, que es difícil conciliar un trabajo como el tuyo, de periodista y presentadora, con una familia en la que está sujeta también a los cambios, de equipo, de destino. Sí, al final, bueno, es lo que tiene también el trabajo de mi chico, de Álex, es un día estás aquí, otro día estás allí, nunca sabes dónde vas a estar el año que viene, de hecho, venimos de muy poca continuidad, ¿no? Un año en un sitio, otro en otro, y es verdad que hasta que no llegamos a Cádiz, no hemos encontrado el sitio en el que hemos podido tener estabilidad, ¿no? Es verdad que su carrera siempre le ha ido bien, ha tenido sus altibajos, como puede ser normal, pero es verdad que aquí ha encontrado el sitio donde hemos tenido la estabilidad familiar, Cádiz es un sitio maravilloso que yo creo que te acoge, la vida, la calidad de vida es buenísima, entonces, bueno, pues también eso ayuda muchísimo y también, pues como le ha ido a él profesionalmente, que bueno, no le ha podido ir mejor, ¿no? Al final yo creo que ese ascenso a primera división que ha tenido con el equipo, con el gran equipo que hicieron el año pasado, pues ha sido un premio al trabajo que ha tenido toda la vida, porque Jolín, yo me alegré por él personalmente tanto por eso, porque al final es muy sacrificado el fútbol, mucho más de lo que la gente se piensa, y al final que tengas una recompensa tan grande a tantos años, a lo mejor que él lo ha pasado mal, pues es una maravilla, ya no solo por la ciudad, por Cádiz, sino por él personalmente, porque se lo merecía para mí más que nadie, entonces, bueno, pues una alegría haber estado aquí y haber vivido cosas como esa. Un mundo muy difícil el del fútbol para los jugadores, también para la familia, para las mujeres, para las parejas, tú que además no renuncias a tu carrera profesional como periodista, en la que brillas, no solo, bueno, pues en distintas facetas que has desarrollado, sino ahora delante de las pantallas, esto también rompe en ese sentido con prejuicios que existen en torno a, bueno, a los modelos que hay, ¿no?, de parejas de futbolistas. Sí, pasa un poco que al final, bueno, cuando te dicen, no, es que tu marido es futbolista y demás, sí, y no te voy a mentir, es verdad que es una vida, yo me siento cada día una privilegiada junto a él, por el estilo de vida que llevamos, por la familia que hemos podido formar, es una vida muy buena, pero no es todo tan bonito como te lo pintan, pero igual que el fútbol, ¿no?, está muy bien, pero también tiene un trabajo detrás, un sacrificio, como yo le digo a él, al final, hoy en día casi todos los niños juegan al fútbol, si te fijas, y llegan muy pocos, entonces es un muy sacrificado, que luego tienes su recompensa, tienes una vida muy buena, tienes, pues el apoyo de muchísima gente normalmente, pero, jolín, tienes también sacrificio, el no salir con tus amigos cuando eres pequeño, el irte de casa muy joven, entonces esos son los sacrificios que haces, que luego merecen la pena, sí, por supuesto, como familia, pues también es complicado en parte, porque, bueno, tienes cosas muy buenas, la estabilidad económica, yo no voy a ser hipócrita, es una bendición, y es verdad que, jolín, te quita de muchos problemas, y el ir al supermercado, y no mirar si aquí está más barato el aceite, o está allí, que yo lo he vivido con mi familia, porque vengo de una familia muy humilde, una familia media normal, que es verdad que nos hemos tenido que apretar el cinturón muchas veces, y ahora pues es una comodidad, y eso es calidad de vida, y es verdad, que no es todo tan bonito, pues también, y que las mujeres de futbolistas muchas veces tenemos que luchar o acostumbrarnos a eso de que vivimos todas, yo creo que es el cuando empiezas una relación, te ponen el cartel ya de vividora, o cazafortunas, un estigma, sí, como tantos otros, que hay muchísimos, en muchísimos ámbitos de la vida, y es verdad que pasa, y es una cosa que a mí me frustraba mucho, la verdad, porque yo decía, jolín, al final, cualquier persona que esté, ya da igual, periodista, modelo, farmacéutica, veterinaria, a cualquiera que esté con un futbolista le van a tachar de eso, y es una cosa que es así, pero que aprendes a vivir con eso, es un poco frustrante, pero bueno, al final, yo he aprendido a que solo puedo contestar, solo me puede afectar lo que yo puedo controlar, de alguna manera, entonces he aprendido que no me afecte lo que diga la gente, lo que me parece más frustrante también, y una parte, a lo mejor algo negativa de esta vida, es el que al final, tus méritos muchas veces no son propios, o sea, pongo mi caso personal, cada caso es un mundo, es verdad que tú cuando apuestas por un proyecto, al final, las consecuencias son, que a lo mejor tienes que mudarte, y como me está pasando a mí ahora mismo, es una consecuencia, pero que tú apuestas por un proyecto de familia, y al final las cumples así, y normalmente, pues bueno, pues es lo que hay, como una mujer de un militar también, que tiene que muchas veces ir al destino de su pareja, y tienes que adaptarte, entonces, bueno, eso es, no me parece malo, además, en la edad que estamos, pues me parece una oportunidad incluso de descubrir sitios, como nos ha pasado con Cádiz, hemos estado en Inglaterra, en Alicante, entonces, tenemos edad de viajar, a mí eso no me supone ningún problema, la estabilidad económica, o estabilidad laboral, perdona, sí que, para las mujeres es un problema, porque al final, un año aquí, otro año allí, cuando te cogen un trabajo, ya te tienes que ir, yo, gracias a Dios, he encontrado estabilidad laboral en Cádiz, la encontré en Onda Cádiz también, y ahora mismo, pues tengo un trabajo, que me permite estar desde casa, y que me permite, si el día de mañana, viajamos a Rusia, a Turquía, donde sea, pues seguir trabajando, entonces, la facilidad de la tecnología, lo único que a mí, me frustra un poco, en ese sentido de mérito profesional, es el, bueno, que pasa tantas veces, y con tanta gente conocida, no solo en el mundo del fútbol, yo, por ejemplo, cada trabajo que he conseguido, porque yo siempre he pensado, que hay que seguir, siguiendo tus metas, está muy bien, seguir a mi pareja, pero yo siempre intento adaptarme, de alguna manera, a yo no dejar lo mío, no por nada, sino por tener una meta en la vida, y por sentirte bien, y por tener sueños, porque si no, es verdad que al final, cuando he estado parada, que me ha tocado también, y estar en casa, pues he sufrido un poco, entonces, bueno, nunca he dejado mis sueños de lado, y cuando los consigues, y sigues estudiando, formándote, sí que pasa, me ha pasado, por ejemplo, con Onda Cádiz, ¿no? Entro en Onda Cádiz, porque, pues, pongo en contacto, a través del máster que hice, para entrar en prácticas, y demás, y cuando coges el teléfono, te mueves, y entras, y a mí, todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Te ha metido tu marido ahí, ¿no? Eso pasa siempre, entonces, y yo muchas veces digo, pues yo no puedo tener mérito propio, como mujer, de conseguir mis propias cosas, al final yo entiendo, que también es la mentalidad fácil, y que nos ha pasado a todos, y que es prejuzgar, y yo también habré prejuzgado, en algún momento, entonces, sí que es verdad, que hay de todo, pero, el prejuzgar, sí que lo vivimos mucho, y deberíamos hacerlo, bastante menos, y con todo el mundo, vaya. Como por ejemplo, con este tollo, no hay que juzgarlo, antes de probarlo, ¿eh? Pues, el mejor aval, y el mayor aval, para una profesional como tú, Sandra, sin duda es tu trabajo, y sabemos que, que es un trabajo muy profesional, y muy bien hecho, bueno, el pollo, ¿qué nos faltaría? Vamos a seguir, estamos viendo que ya está cogiendo colorcito, ya se ha reducido bastante el vino, vamos a bajar el fuego, y ahora lo que hacemos es, echar el caldo, a ver así si calculo bien, pero lo que hay que echar es doble de caldo, con el arroz, entonces ya esto es la clave final, yo voy a echar como media jarrita, también vamos a ir mirándolo, porque como yo lo hago a ojo, que no se vaya pegando y demás, y voy a echar casi todo el arroz, bien, ahí está, y ahora ya, esto, como todo arroz, que se preste, pues hay que dejarlo reposar, eso es inevitable, los 20 minutos de rigor, no sé si empleas ese o ese tiempo, y yo hago 20 minutos a fuego medio, y voy moviendo de vez en cuando, porque es verdad, que a mí yo a veces me despisto, y se me va, se me va, y se me quema, se me ha quema más de una vez, así que espero que no pase hoy, bueno, pues que no se nos pase el arroz, seguimos aquí en Sabor Gourmet, después de estos 20 minutos, Sandra, ya vemos ese arroz, el olor, vamos a intentar hacer así, para que le llegue el olor, de este arroz caldo, la pinta parece buena, nos quedaría solo el emplate, te lo voy a poner aquí, hemos visto que se ha quedado así jugosito, como me gusta a mí, y bueno, huele bastante bien, a ver luego cómo sabe, yo luego me voy a llevar un poquito a casa, con tu permiso, no sabemos si la familia, degustará a veces de este plato o no, Ale Fernández, y mi peque, que él sí que vamos, él no me hace asco, para él soy la mejor cocinera, él se come todo, tiene más buen comer, aquí lo tenemos. Estupendo, Sandra Jiménez, periodista, hemos hablado de vanguardia, no solo en el canal de la comunicación, que llevas adelante en ese programa, Carolus, a través de YouTube, sino también el contenido de las criptomonedas, y también rompedora, con ese estigma, en torno a las mujeres, no solo futbolistas, sino de profesionales, que en fin, tienen mucho cartel, a nivel popular. que doy gracias a la vida, por mi trabajo que tengo ahora mismo, por cómo me va, y por la ciudad de Cádiz, que estoy encantada, y que espero que seguir así, sobre todo profesionalmente. Muy bien, Sandra Jiménez, que este arroz meloso, con pollo, al estilo Alejo, que hemos bautizado, que ha sido un placer, y que te seguiremos en este canal, aprendiendo sobre bolsa, inversiones, y criptomonedas, ese mundo, que nos has introducido aquí, en este programa. Gracias Sandra. Gracias a ti Quique, por todo. Un placer, bueno, pues nos quedamos con este arroz meloso, aquí en Sabor Gourmet.